Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensas si yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tu intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami te dan ganas de comer, eh Porque tu sigue lo sabe hacer, eh Moviendo tu cuerpo como eh, eh Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del flow por metir tu de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les digo Para qué mentir si no, no, tú te quedaste solo Y ahora tengo a J Balvin y a Nicki detrás Y yo les digo que no al mí Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no frenas Manejando tus curvas pa' ver dónde me llevas Haciendo mucho ruido, cuidao que los vecinos se enteran Cómo la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Suena y suena y me abrí como un estuche Cómo la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Dime curvas porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Ooh, roll up the fire Ooh, roll up the fire Ooh, roll up the fire Ooh, who got a lighter? Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!